¡Marida! ¡Princesito! ¡Me puse mucho maquillaje! ¡Daniel! ¡Corre! ¿Qué pasó? Sistema operativo activado. ¡Suegra! ¡Digo! Entre, que su hijo nos tiene que decir algo importante. ¡Familia! ¡Familia! Tú siempre tirándome con todo, mujer. Villa Ñoñereta. Hotel 5 estrellas. All inclusive. ¡Familia, nos vamos de vacaciones! ¡Vacation mode! ¡Vacation mode! ¡Familia traviesa! ¡Bienvenidos! ¡Al abandonar, abandone la tristeza! ¡Y solo cabe la alegría! ¡Celebración! ¡Celebración! ¡Familio! 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 Pero o sea que ustedes se quieren quedar aquí. Así mismito es. El sueño de todo padre. Llevar a su familia de vacaciones. Papi, aquí no hay señal. ¡Familia! Estamos perdidos. Sí, al parecer nos confundimos de isla. ¡Vacation mode! ¡Over! Estas son las peores vacaciones de siempre. Yo creo que yo puedo escalar. El alma secreta de toda madre. ¡Familio! Ahora toca lo más difícil. Buscala a mi marido. No toquen la puerta roja. No abran la puerta roja. No hace falta señal para guiar un dron. Podemos elevarlo y tener una mejor visión de la isla para saber qué hay. ¿Una isla? ¡Diablo, loco! ¡Qué mala suerte! Puede estar podrido en un acantilado mientras se lo comen los cangrejos. ¡Ahora! ¡12 años de entrenamiento! Yo creo que él está confundido. Está loca. Pero esa es mi familia. Somos los traviesos. ¡Suscríbete al canal!